Propuesta de calendarización trimestral del curso lectivo, 1. Bienvenida, 2. Palabras de Giselle María Garbanzo Vargas, directora de la Escuela de Administración Educativa, 3. Intervención de los expositores, doctor Leonardo Garnier, licenciado Alexander Ovares, presidente de ANDE, profesora Mélida Cedeño, presidenta de APSE, licenciado Gilbert Díaz, presidente de SEC, doctor Randall Durante, presidente de ADEM y máster Félix Salas, presidente de Colipro, 4. Cierre. Muy buenas tardes, señoras y señoras, señores y señoras. En unos breves instantes estaremos iniciando con esta actividad. Les ruego, por favor, tomar su respectivo lugar a la brevedad posible para dar inicio a la actividad. Muy buenas tardes, señoras y señores. La Benemérita Universidad de Costa Rica y la Escuela de Administración Educativa les da la más cordial bienvenida al panel titulado la propuesta de calendarización trimestral del curso de actividad. Me permito presentar a la mesa principal el ministro de Educación Pública, el señor Leonardo Garnier Rimolo, el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, señor Alexander Ovares Rodríguez, la presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, la señora Melinda Cedeño Castro, el presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Directores de Enseñanza Media, ADEM, el señor Randall Durante Calvo, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte, señor Félix Ángel Salas Castro, el presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Consolidense, señor Gilbert Díaz Vázquez, y la moderadora de este panel, la señora Giselle María Garbanzo Vargas. La señora moderadora es la directora de la Escuela de Administración Educativa de esta Casa de Enseñanza. Y a ella cedo las palabras a partir de este momento. Muy buenas tardes, distinguido ministro de Educación, don Leonardo Galea, que nos acompaña, y los señoras y presidentes de las instancias de representaciones sustanciales que tiene la Universidad de Costa Rica. Se encuentra esa entrega y a la fin de sus espacios de discurso, aportando a la soja. El tema de Educación siempre es un tema de mucha ilumbre, tanto en la Academia como en los educadores en escala general. Es, en el marco de la cáltera de la cordial invitación a quienes me escuchan, en Mejores Más de Educación, de la propuesta de la Academia del Ciclo Lectivo. De esta forma, estaríamos nosotros agradeciendo profundamente a todos ustedes que han tenido, y precisamente esto lo realizan las universidades, estos espacios de discusión. Entonces, realmente, la presencia de todos ustedes, que aquí se ve en el interés, que tienen la presentación, cada uno de los representantes aquí tiene 10 minutos para su presentación, y luego vamos a abrir un periodo para responder las preguntas que van a ser recibidas, aquellas en forma escrita. Entonces, profesores de la escuela, de los dos grados, que llegarán a la mesa física, y luego tenemos un espacio para esa reunión con el público que nos acompaña. ¿Puedo? Muchas gracias. Primero, es agradecer a Anicella, a la escuela de la administración. En realidad es un honor estar en la Carta de la María Peña de la Escuela de la Educación, sobre esta propuesta, y con los compañeros. Lo primero es explicar el origen de esta propuesta. Hace varios meses, en una reunión que estábamos, un grupo de centros educativos y de asesores de... Se planteaba el problema de ampliación al final del curso, una que se hace al final de diciembre, y la otra que se hace al final del inicio del curso. Yo diría que eso no permitía realmente que los estudiantes fueran recuperando durante el año los conocimientos que iban perdiendo. O sea, que un estudiante que en el primer trimestre no había aprendido ciertas cosas, seguía ranqueando por esos conocimientos en el segundo, ranqueaba más en el tercero, y que ya cuando llegaba a las pruebas de ampliación, en realidad era un poco tarde para ese proceso de recuperación, que era... que habría sido mejor que durante el año hubiera momentos para recuperar ese conocimiento. Y ese fue como el inicio de una conversación de la que de pronto se nos hizo evidente algo que en realidad probablemente se nos debió haber hecho evidente mucho antes, pero a veces las cosas que han estado mucho tiempo, de cierta manera uno se acostumbra a verlas como normales. Y lo que vimos fue que es algo muy simple, que el curso lectivo efectivamente está organizado en tres trimestres, y que por muchos años, desde los años 70, estamos acostumbrados a esa estructura trimestral de la gran mayoría de las asignaturas en nuestros centros educativos, y sin embargo, los periodos de vacaciones, los periodos de descanso, siguen organizados con un esquema semestral. Ya tenemos las vacaciones de medio año y las vacaciones de fin de año. Las de medio año, que son el par de semanas de julio, inevitablemente no caen al final de uno de los trimestres, sino que caen como en la tercera parte del segundo trimestre, dependiendo de las fechas del año, y los docentes tienen que ver cómo hacen con la segunda. No es una vacación que caiga al cierre de un proceso educativo, sino que de ahí un poco salió la discusión de ¿por qué si tenemos un curso lectivo organizado en trimestre, tenemos una vacación a mitad de año y no en este? ...con esta idea, con las dos ideas, con la que surgía, con esta que surgía de una aparente contradicción entre el calendario y el curso. Pensamos que podía ser interesante plantear una propuesta que resumara estas dos cosas. Por el lado del calendario, parecería, me parece a mí bastante más razonable, que los periodos de descanso correspondan con los finales de los trimestres, que son los periodos de descanso normales de los trimestres y no normales de los trimestres. ...o más larga, al final del tercero. De hecho, al principio, la primera idea, como lo que hay son nueve semanas de vacaciones al año, a la Semana Santa, primero lo pensamos casi que por simetría que podíamos tener tres, tres y tres, pero rápidamente se vio que eso, tres semanas en medio del trimestre podía ser muy largo para los estudiantes y tres semanas a fin de año claramente era demasiado poco. Por eso la propuesta que se hizo pública, lo que planteaba era la posibilidad de tener dos semanas al final del primer trimestre, dos semanas al final del segundo trimestre y cinco semanas al final del año, o más bien al final de año y principio del año siguiente, o sea, al final del curso lectivo. Eso nos daba las mismas semanas de vacaciones que tenemos ahora, simplemente que acomodadas de una forma que nos parecía y nos parece que responde mejor al curso lectivo y que probablemente es una mejor distribución del tiempo de descanso. La otra parte de la propuesta tenía que ver con las pruebas de ampliación y lo que pensamos es que podíamos mantener una de las dos pruebas anuales de ampliación, hacerla en diciembre, y la otra transformarla en dos pruebas de ampliación que se hicieran para el primero y el segundo trimestre. Entonces ahí lo que pensamos es que con la organización trimestral que tenemos podríamos dedicar la última semana de cada trimestre a una recuperación a los docentes y los estudiantes de aquellos temas que cada docente siente que en su asignatura costaron más, que fueron más difíciles, que menos aprendizaje mostraron con los estudiantes, después vendrían las dos semanas de vacaciones, y entonces en el segundo trimestre se haría una prueba de impresión para los estudiantes que perdieron o que van perdiendo el primer trimestre. Lo mismo en el segundo trimestre, una semana de recuperación al final del segundo trimestre y al inicio del tercero la prueba de ampliación para la nota del tercer trimestre. A final de año, a final del tercer trimestre, igual hay una semana de recuperación, pero la prueba de ampliación que se tiene es la prueba anual de ampliación. ¿Cuál es la idea de esto? Uno, que como les decía, logremos que los estudiantes al menos recuperen una parte de lo que no aprendieron en ese primero y ese segundo semestre. O sea, que ese rezago no se mantenga a lo largo de todo el año hasta llegar a las pruebas de ampliación anual, sino que se recupere lo más temprano posible, y que haya unas pruebas de ampliación que le permitan al estudiante por lo menos alcanzar la nota mínima del trimestre. Aquí recuerdo en una reunión que tuvimos con estudiantes, unos de ellos preguntaban, ah bueno, pero entonces si tengo un 30 en el primer trimestre y me saco un 90 en ampliación, me queda un 90. Y ahí les dimos, no. O sea, la idea como siempre es que esa prueba de ampliación permita mantener la nota mínima del trimestre. La idea de este mecanismo es evitar algo que nos está pasando ahora, y es que un muchacho o una muchacha que sacan por decir algo un 40 en el primer trimestre sienten que van muy obligados al segundo y al tercer trimestre. Si empiezan el segundo trimestre y no les va muy bien en las notas, fácilmente en esas vacaciones que cortan el segundo trimestre y antes de los exámenes del segundo trimestre simplemente no vuelven. ¿Por qué? Porque con un 40, con una nota muy mala en el primer trimestre sienten que no vale la pena el esfuerzo, porque muy probablemente de todas formas pierdan la asignatura. Pues lo que estaríamos planteando es un mecanismo que no aprendieron, pero que además logren mejorar la nota para que no vayan tan obligados a las pruebas anuales. Lo otro que lograríamos al tener solamente una prueba de ampliación anual en diciembre es no tener lo que hoy es la segunda convocatoria que se hace casi a inicio del curso lectivo o también en algunos colegios o escuelas al inicio del curso lectivo que además nos genera muchos problemas porque en ese momento que se están empezando las clases eso afecta a la organización de los horarios, no se sabe quién pasó, quién no pasó, a qué nivel o a qué materia va. Entonces, lo que planteamos fueron esas dos modificaciones, una que tiene que ver con el reacomodo de las vacaciones y la otra que tiene que ver con la ampliación y la recuperación de los estudiantes. Esto lo hemos planteado, como lo hemos dicho a las organizaciones gremiales, como un borrador de propuesta, no como una propuesta acabada, para planteárselo a la comunidad educativa, a los docentes, directores, estudiantes, y ver más o menos qué le parecía esto a las distintas personas que forman la comunidad educativa. Obviamente, si esto no es de interés de la comunidad educativa, pues no tiene ni siquiera sentido seguirlo discutiendo porque el objetivo es que esto sirva para mejorar los periodos de descanso de los docentes y para mejorar el proceso de aprendizaje y reducir los porcentajes de fracaso de los estudiantes. Si la reacción de la mayoría es que esto no va, pues tranquilamente no va. Si hubiera un acuerdo razonable, entonces obviamente incorporando muchos de los comentarios que ya se han venido haciendo por parte de distintas personas y grupos, terminar de pulir la propuesta y hacerla ya formalmente. Y digo hacerla formalmente porque una propuesta de este tipo tendría que pasar por dos filtros, tendría que ir obviamente al Consejo Superior de Educación que tendría que aprobar una modificación de este tipo y tendría que ir también a la Asamblea Legislativa porque existe un mandato legal que establece que las vacaciones de medio año son a medio año. Entonces, si quisiéramos modificar el sistema de vacaciones, obviamente habría que hacer una modificación en esa ley para permitir que las vacaciones sean en otro momento. En síntesis, esa es la propuesta, ¿no? A mí se me ha llamado la atención en algunas de las reuniones que hemos tenido que a veces se habla de la propuesta como si fuera una gran propuesta o una propuesta importantísima. Es una propuesta bien simple, ¿verdad? Que incluye esos dos elementos. Uno, el cambio en los periodos de vacaciones y ahí el objetivo es distribuir mejor ese tiempo de descanso y calzarlo con los periodos educativos y ahí tal vez la forma más gráfica de expresar la motivación de ese cambio es algo que muchos docentes sienten y que lo siente uno incluso como docente universitario y es que el primer semestre uno no solo viene saliendo de las vacaciones largas sino que está la Semana Santa o sea que en esa primera parte del año uno no está demasiado cansado pero en la segunda parte del año cuando ya va llegando octubre uno siente el peso del año y no hay periodo de descanso no hay periodo de vacaciones en el segundo semestre del año y en ese sentido nos parece que vacaciones agrupadas al final de los trimestres podrían permitirnos descansar mejor a los que somos docentes en el caso del colegio a los estudiantes como les decía el objetivo es permitir un mejor aprovechamiento de los conocimientos y dar un instrumento más adecuado para los procesos de ampliación con las pruebas trimestrales del primer y segundo trimestre y mantener solamente una prueba anual en eso es en lo que consiste la propuesta Muchísimas gracias al señor Ministro de Educación tendrá el uso de la palabra del señor Alexander Oas Buenas tardes señor Ministro compañeros compañeras en el Gisela muchas gracias por la invitación en la cura de nuestro señor Educativo para donde realmente este tema es un tema de mucha relevancia y que pues no hemos abordado con seriedad sobre todo en análisis de una posible reforma a la organización del curso electivo y de hecho hemos señalado que la primera conversación informal que tuvimos en el 2010 una nueva reunión de Leonardo me decía Alexander ¿qué le parece a usted hablar de una nueva reunión de consejeros y decir claro que me parece bien para la ANDE eso es muy importante ¿por qué es muy importante? porque nosotros hemos venido recalcando que hay dos temas ajenos para la ANDE dos temas fundamentales que deben contemplarse en el curso electivo y es el tema de la capacitación docente permanente sistemática y el tema de salud ocupacional para nosotros son dos temas y así esa vez que así es lo que bueno veamos a ver qué hablamos pero por lo menos de antemano lo vimos para el ANDE esos dos temas son fundamentales conversarlos tenemos quizás un déficit y ya un resentimiento con transformaciones las reformas al calendario escolar que en el año 97 cuando se impuso el convenio sexoamericano y se amplió 200 días al menos a 200 días electivos el curso electivo nos ha causado problemas que hasta la fecha todavía no están resueltos en este tema la nueva propuesta para nosotros debiera favorecer el mejor uso del tiempo escolar hemos así lo hemos indicado que el tema quizás no para nosotros no es tan relevante como se divida sino como se utiliza el tiempo escolar nosotros en el tema de salud profesional hicimos un estudio más bien lo hizo el INI investigación en educación de la Universidad de Costa Rica se hablaban de sobrecargas laborales donde se demuestra la sobrecarga de labor que existe en los y las docentes de este país hemos indicado también que haberse reformado la ley de pensiones y aumentar que el tiempo de servicio a 33 años 4 meses que eso está generando a los docentes y a los docentes una situación realmente de mucho estrés de mucha situación emocional saludable a los dirigentes día a día con diferentes cosas y eso es un tema que hemos plantado en un ministro de educación en el estudio de la Universidad como ellos bien de esta situación de carga laboral y que eso obviamente atenta con su calidad de la educación pública quiero resaltar que cuando conversamos con el señor ministro como magisterio todas las oraciones magisteriales no me equivoco el 25 de enero el señor ministro nos hizo ver la su posición de presentarnos un proyecto en blanco y negro de organizar el curso electivo pues quedamos satisfechos en el sentido que con profesora que se logró no aceptábamos la propuesta no iba ahora escucho de la comunidad educativa que si que claro que es relevante es importante pero por lo menos es rescatado y creo que reconocemos en el documento que la ANDE inclusive hace público hacemos el reconocimiento al señor ministro de que en esta oportunidad si se nos tomó en cuenta si se nos dio el proyecto si lo conocemos y en el caso particular de la ANDE una vez recibido una vez recibido el proyecto inmediatamente lo pusimos en nuestras bases y nuestros compañeros compañeros dirigentes dirigentes en la página web inclusive quedó acceso para todos los asociados y asociadas y empezamos a recibir las opiniones de los compañeros y compañeras y luego el 19 de enero donde se discutieron diferentes posiciones donde se estrenaron posiciones a favor en contra pero sobre todo que dejaban dejaban bastantes inquietudes bastantes preguntas sin responder en la propuesta de canalizar el trimestre el curso lectivo en trimestres separados que es la única diferencia que habría en este caso que es incluir vacaciones y las pruebas de ampliación la la respuesta nuestra es un no un no a esta propuesta hemos justificado y así reitero lo hemos hecho público básicamente en que las necesidades procedimientos y expectativas que debe tener un cambio en la utilización del tiempo escolar debe ir más allá que simplemente dividir el trimestre con vacaciones que para nosotros reitero el tema relevante no es tanto cómo lo dividamos sino cómo estamos utilizando el tiempo el tiempo escolar señalamos dentro de las inquietudes cuál es realmente la estructuración del lapso de vacaciones que debe existir en los periodos de vacaciones los periodos de evaluación los periodos de planeamiento los periodos para capacitación para vaciación los lapso del resto del país las diferentes actividades económicas inclusive turísticas se pretende una organización integral propiciando todas las actividades nacionales se van a beneficiar donde realmente un tema que por nosotros es fundamental es el tema de la integración familiar no nos cabe la menor duda que el tema de violencia en nuestro país que ha aumentado considerablemente tiene factores también asociados no solamente al aspecto económico sino también hasta el mismo tiempo que tienen los estudiantes para compartir con su familia nosotros en el documento que le enviamos al señor ministro y reitero que hicimos público apuntamos a conceptos como el tema de capacitación áreas con capacitación el área pedagógica la evaluación la geoeconomía el aspecto laboral que son temas que deben contemplarse en una propuesta que realmente sobre todo el tema para nosotros es quizás que si bien es cierto entendemos la justificante de ver como la exerción se baja y la repitencia pero sentimos que no puede ser solo un factor el que se tome en cuenta para hacer una transformación de esta clase sino que debe ser integral multidimensional y no solamente abocado no solamente abocado al aspecto de la repitencia o de la exerción bueno ya se me están avisando que me queda un minuto quizás reiterar nosotros la posición básicamente es que para nosotros el punto fundamental es cómo se está utilizando el tiempo escolar el tema es cómo debemos utilizar mejor el tiempo escolar y no tanto cómo lo dividamos es no no llenar el curso lectivo de hora sino más bien cómo llenamos las horas realmente cómo estamos ocupando esas horas que tenemos en favor de la calidad de la ocasión muchas gracias gracias al profesor alisander ovales y respetando el orden de la mesa principal le damos en este momento al espacio al profesor gilbert días pero un permiso es que aquí casi no me veo para allá estoy muy esquiñado déjenme ir allá agradecerle a la escuela de administración educativa por esta actividad saludar a don Leonardo y compañeras y compañeros de mesa y a todos y a todos ustedes compañeros de veras por saberse para haber estado acá hoy a discutir sobre esta propuesta que parece simple pero no es tan simple quiero decirles que nosotros como sindicato al señor ministro no le hemos dicho oficialmente cuál es la posición porque como dijo es una discusión se da una propuesta para que la discutan nosotros hemos venido presentándola en cada una de las asambleas que hemos tenido en todo el país donde van a opinar los actores principales que son los docentes los maestros que están en la escuela que están en el aula que son los que van a vivir el cambio a favor si les parece si está bien van a beneficiarse y si está mal también van a perjudicarse entonces quien más que ustedes nosotros de este criterio en el SEC discutimos con todos los compañeros y compañeras en cada una de nuestras asambleas hemos hecho 67 asambleas ¿por qué? porque bien lo dijo el ministro la propuesta nace de la discusión con unos directores y lo anda discutiendo con directores no con los docentes en general que son los que van a vivir como digo el beneficio o el problema entonces hemos visto esa disyuntiva y en esto digo un ayuntivo porque se va a una situación que en todas nuestras asambleas y no queríamos mandar la posición al ministro pero ustedes me van a hacer hoy que la diga porque queríamos dar nuestra posición hasta que consultáramos a todas nuestras asambleas que son 121 asambleas hemos hecho 67 hemos recorrido el país hemos recorrido Guanacaste hemos recorrido ya hicimos nuestras asambleas en San José en Punta Arenas en Cartago en Alajuela hemos consultado cerca de 18 mil compañeros y como digo no le hemos dado por escrito pero lo que nos dice la mayoría es esta propuesta presenta dudas y quien va a firmar algo cuando hay dudas entonces aquí nosotros el criterio que estamos dando es eso que hemos recogido de esos compañeros y han dicho entonces como hay dudas hay que decirle a la trimestralización a la propuesta de hoy a como está presentado esto no podemos aceptarla ¿qué se señala? no podemos aceptarla ¿qué se señala? entre esas entre esas preocupaciones que hay porque y me van a perdonar y con todo el respeto yo creo que aquí hay que hablar claramente y con toda la la transparencia ¿qué nos dicen? que extraño porque en Pérez de León se reunieron doscientos directores y los directores le dijeron a don Leonardo que sí pero en Pérez de León son más de tres mil educadores y estoy seguro que esos directores y en Pérez de León no hemos ido tenemos que ir reuniéndonos con los maestros yo no sé si esos directores que le dijeron a don Leonardo que sí la discutieron con cada uno de ustedes en el aula o no es así porque los directores nació la idea de ahí entonces no quiere decir que los directores perdonen si tengo directores hay directoras acá no son los que tienen la última verdad en la democracia y en la consulta que se está haciendo deben de participar todos y todos y mucho cuidado con esto de la comunidad educativa porque por ahí no aparece un Facebook que dice la comunidad educativa no solo son las organizaciones las que tienen en la voz en la representación y en esto entonces bueno aquí don Leonardo dice bueno si no parece todavía si hay que aclarar pues seguirá el asunto es que se piense que se pueda señalar de una vez que hay que ponerla allá ¿qué se señala ahí? ¿qué dicen nuestros compañeros? yo de 67 asambleas casi 18 mil maestros que hemos que han trabajado en este análisis de la propuesta primero con la propuesta que se daba ahí que podría ser en el 14 o en el 15 ¿verdad? no quiere decir que fuera ahora en el 12 cuando daba por ejemplo que empezaba el 21 de enero 21 de enero empezó el 21 de enero y una vez estamos perdiendo ¿qué estamos perdiendo? dos o tres semanas de vacaciones ¿no? ustedes no están trabajando ¿verdad que sí? pero empieza el 21 pero nos llaman siempre antes si es de verdad que el proceso pedagógico de enseñanza aprendizaje se corta o no se corta principalmente hacíamos las consultas a los que trabajan con primer grado los de primer grado empiezan con lectoescritura y apresto y todo lo demás y cortamos el primer chimeche y después volver a iniciar ese proceso de enseñanza se corta o no se corta en realidad es es este es de muchas dudas también se señala que el y vea que se hace énfasis se hace énfasis en el niño claro es nuestra razón de ser como profesionales todas y todos de la educación es nuestra razón de ser y este país esta democracia se debe a la educación que nosotros damos pero no podemos decir que por ser la razón de ser del niño nuestros también nuestros derechos laborales nuestra estabilidad laboral nuestra calidad laboral calidad de vida también se vaya a ver afectada o no ¿por qué? más trabajo para la casa es que se habla nada más de que si tienen vacaciones a los niños van a hacer estos recámenes y ustedes tienen vacaciones pero ¿en qué momento vamos a hacer ese trabajo? y lo señalaba al compañero del AMRE cuando hay que que debe darse una una dirección más clara ya es hora de que tratemos la educación de este país en general integralmente ¿cuál es la problemática? porque esto va para detener la deserción y la repitencia y se han hecho muchas actividades en esta dirección hoy las 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 becas de Avancemos es para detener al niño y algo ayuda a las familias también a salir de la pobreza y los decámenes de arrastre es para detener al niño ahí en la escuela en el colegio y luego de la trimestralización porque dice la propuesta está escrito que dice que y es cierto cuando después regresamos de vacaciones hay un un defensa en la en secundaria principalmente entonces se da como entender que las vacaciones son las culpables de la deserción palabra que nosotros en el SEC tratamos de no decir deserción sino que decimos exclusión en la palabra desertar viene si me equivoco principalmente ahí casi muy militar deserta el que se va del ejército porque no quiere estar en educación no en educación el niño sale ya por problemas sociales generales por fuerza ya entonces para ir resumiendo todavía no me han pasado ¿verdad? si tú antes me fue cuatro minutos decimos nosotros que es más de forma que de fondo el tres tiene tres dimensiones proceso en general de aprendizaje con implicaciones pedagógicas cambia las condiciones laborales del personal docente y administrativo cambia la rutina establecida por la familia ya todas las familias están que en julio va para vacaciones y acá a quien se acomoda y después de estos tres estos cortes ¿quién le va a atender a los hijos si trabajan? algo así para encimitar señalás hay que impulsar un proceso de investigación para involucrar a los actores de la comunidad educativa sí bueno ¿cómo lo impulsamos? ¿cómo hacemos que participen todos los sectores? ¿cómo debían de participar todos en definir cuál es la calidad de educación que este país requiere? todos los sectores porque educación todo el mundo habla todo el mundo opina todo el mundo pero y principalmente hoy hay un ataque a la educación y a la educación pública que la calidad de la educación anda mal que raro en el 80 teníamos como un 70% de que el magisterio estaba ahí de repente 3, 7, 4 y aspiramos hoy tenemos un alto porcentaje casi del 98 99% de que tenemos de más ser licenciados y la educación anda mal ¿qué estará pasando? tenemos más profesionales el magisterio está más profesionalizado pero hay que tener cuidadito ¿quiénes son los que dicen que la calidad de la educación anda mal? ¿cuál es el concepto de calidad que tienen? y entonces nos están tirando a nosotros como dicen la responsabilidad hay que analizar y evaluar y actualizar los programas de estudio si eso quisiera cambiar hay que modificar también los programas de estudio valorar los tipos de cambio que realmente requiere el calendario escolar y existen fundamentos teóricos que demuestren que el proceso de enseñanza aprendizaje de forma trimestral sea efectivo en la educación básica si hay si hay investigaciones que eso se da pero a nivel universitario pero a nivel ya de educación básica no existe hasta el momento no hemos tenido esos criterios cierro con la última y también carece de una postura clara frente a las garantías laborales de las y los docentes conlleva mayor carga administrativa y pedagógica de lo que nos hemos quejado una carga administrativa haga esto haga lo otro y el tiempo para atender a los niños casi no hay y todavía esto va a ser más carga ¿cuándo van a ser los exámenes para los que van ahí quedaditos? ¿en qué momento? ¿en las vacaciones? conlleva a mayor carga administrativa y pedagógica por no presentar procedimientos claros en materia de ampliación y recuperación de contenidos exige destinar muchas horas de trabajo en el hogar que aún lo tenemos ¿verdad? y para considerar el desempleo y bajo salario como posibles causas de exerción bajo salario y todo en la familia otro factor de exerción falta falta de equipos interdisciplinarios que ayuden a atender la necesidad psicopedagógica y sociofectiva de los estudiantes muchas gracias perdón por los segundos gracias compañeros muchísimas gracias al profesor Gilbert Díaz tiene de luz la palabra la profesora Emilia Cedeño Castro presidenta de la asociación de profesores de segunda enseñanza de acción muy buenas tardes señor ministro compañero de las diferentes organizaciones sindicatos a todos ustedes compañeros y compañeras docentes a los periodistas que están acá presentes de verdad y a todos y a todos me dicen un abrazo por esta invitación eso es un tema que se nos trae y que desde el momento que sale una nación porque es ahí a través de la nación que nos damos cuenta de que se está impulsando una reforma al calendario escolar que ha dado de que hacer y que decir consideramos nosotros que una propuesta como esa de gran inventadura debe darse y debe ser una iniciativa así como cualquier otra reforma pedagógica impulsada en el ministerio de educación debe ser una propuesta consultiva no como esta de la transversalización que es una propuesta inconsulta no se ha tomado en cuenta padres de familia a los docentes a la comunidad a las organizaciones gremiales a los sindicatos y a los compañeros de las universidades de la facultad de educación que tienen propuestas que tienen investigaciones y cuando se llama el señor ministro de que nace a raíz de una reunión que tiene con los directores entonces nos deja claro y nos deja claro que no hay un sustento investigativo para esta propuesta una investigación amplia tomando en cuenta a todos los sectores para poder darse de verdad que dejen a negar porque cuando una propuesta nace inconsultamente se hace y no es que se cae porque nosotros siempre hemos dicho que se cambió esas propuestas que ya están impuestas y esa respuesta carente de sensibilidad y de liberalismo por el lejos y enorme desconocimiento del funcionamiento del sistema educativo costarricense lo anterior a la medida que tengo de lado el abordaje de soluciones que históricamente de situaciones que históricamente responden a condiciones climatológicas a las donadas laborales de las familias a la producción agrícola nacional a la sociología misma de cada uno de los gobiernos es una perspectiva en que se ha estructurado el lejos y se baja esta propuesta en buscar soluciones a la recuperación de estos estudiantes nuestros que son la razón de los gobiernos que se quede de los gobiernos para recuperarnos en las pruebas una propuesta que nosotros consideramos que debería de este lado y abajo hacia arriba empezar a hacer un trabajo de investigación concentrando a toda raza de congresos pedagónicos regionales para tomar en cuenta a nuestros compañeros docentes los que estamos en el aula los que estamos involucrados en el quehacero educativo para el análisis de este valor en donde no hemos terminado vienen ahora los congresos regionales ampliados donde vamos a tener la oportunidad de poder hacer y lo que hemos digitado nuestros compañeros coordinados dentro de la agenda un análisis tuvimos el congreso nacional primer congreso nacional pedagógico 31 de marzo 1 de abril donde este fue uno de los temas de la institución y es bien ahí donde debe nacer y es lo que nosotros hemos insistido a nivel del ministerio de educación cuando hablamos de improvisaciones entre formas educativas porque no es posible que se nos imponga como se impuso lo del avance de alentamiento que tampoco tuvo un sustento investigativo para decir que efectivamente esa era la solución para estos jóvenes que pierden una, dos ser matérico no hay un sustento que le indica bueno que efectivamente eso se tenía que hacer y esa reforma esa propuesta de trinestralización dentro de las cosas que nosotros hemos logrado analizar es dar respuesta o buscar una solución una salida a la base de alentamiento porque para nadie es un secreto que es un secreto que es un caos terrible y que no había ninguna solución al respecto con el avance de alentamiento caos administrativo un caos para los docentes y para los mismos estudiantes que no saben ni siquiera donde están tienen el séptimo el octavo el noveno porque hasta llegan a las seis niveles y el grupo es diferente pero no es la trinestralización la que va a resolver este problema porque en un estudio que hizo el Estado de la Nación decía que el periodo de vacaciones de 15 días llevaba a la decepción pero resulta que ahora con la trinestralización vamos a tener la apertura de la decepción porque ya no es mitad real de vacaciones sino que vamos a tener tres periodos de vacaciones que resulta que la decepción no solamente se da con cuestiones económicas donde sabemos que la pobreza aumenta y aumenta y crece comienza con las crisis de país y con los recortes de plaza recortes de 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 trabajo para los compañeros trabajadores sino que también esta propuesta que va a dar la apertura de la decepción va a provocar que nuestros jóvenes con la carga académica que van a tener porque no es solo la carga laboral para el docente sino para los muchachos y pregunten a los jóvenes ustedes que están en la tabla conversamos con los muchachos y ellos mismos han manifestado que no están de acuerdo con el arranque del andamiento ellos mismos han manifestado que no están de acuerdo con la descentralización aunque no lo han analizado profundamente pero que va a poder hacer esto a los institutos privados y entonces algunos de nosotros nos vamos a quedar sin alumnos y vamos a terminar trabajando en los institutos porque ellos no pueden la población para allá porque hay una atracción con menos lecciones y aunque ellos están conscientes que no hay un desarrollo integral de ellos como estudiantes en la salida para poder tener sus títulos y no tener tanta carga cada vez esta trivialización impulsa y no establece el mecanismo sobre evaluación no dice nada qué va a pasar con los ideas qué va a pasar con los ITE qué va a pasar con las oportunidades qué va a pasar en sí con la evaluación una propuesta que nace entre una plataforma que no procede legalmente porque contraviene la ley de carrera docente con el centro mexicano y el auto arbitral que muy claro establece cuáles son los periodos de vacaciones para los docentes y para los jóvenes entonces yo me pregunto ¿cómo es posible que nosotros aceptemos una propuesta que nace de la aldea sólo de un sector de directores con el señor ministro y dónde estamos nosotros los docentes para poder decir y para poder opinar en su delir dónde están los directores y decanos de la facultad y de educación de la UCR también para dar su aporte y decir si es diablo uno es diablo compañeros la digitalización la dimensión de materia en la clase del tratamiento van en detrimento de una formación integral del estudiante en la medida que responde a un paradigma de separación y fragmentación del conocimiento pues de entregar el conocimiento en forma fragmentada sin que no hay el proceso que los pueden efectivamente interesar entre sí te dilita entre otras cosas el desarrollo del pensamiento científico lógico integral y por ende crítico reflexivo y humanista para el estudiante si no podemos seguir planteando reformas educativas que elabora el Banco Mundial o de respuesta a los intereses y a las políticas neoliberales el descanso que requieren la que los estudiantes no deben interpretarse únicamente como el deseo de estar en vacaciones sino que desde un enfoque pedagónico pertinente se puede lograr con metodologías y contenidos acordes con sus realidades y que supere la actual metodología de saturación de contenidos además con centros educativos que ofrezcan y garantizan formas de relación horizontales respetuosas y soledáneas es decir con una pedagogía desarrolladora y ideadora eso es lo que buscamos porque todos buscamos una educación de calidad pero señor ministro y las autoridades del ministerio involucren cuando una propuesta de esta nazca de abajo hacia arriba le aseguro que tendrá el apoyo de cada uno de los docentes y los estudiantes y padres de familias que trabajamos en el sector educativo pero no podemos seguir prestándonos a dar respuesta a las políticas neoliberales de este país y hace rechaza la propuesta de trimestralización Buenas tardes a los estimados miembros de la mesa todos y dudas a ustedes por estar aquí sabemos que han hecho un gran esfuerzo y muchas gracias por este esfuerzo y venir a compartir con nosotros algunas ideas acerca de la propuesta de trimestralización así para comenzar lo que se pone acá lo que voy a exponer pues no es un pensamiento terminado es un análisis que hemos venido a ciencia en el colegio con diferentes aportes y que está plasmado aquí en un primer borrador acerca de la propuesta en realidad yo pienso y pensamos muchos que la propuesta tiene una buena intención que uno pueda plantearse de mala intención ¿verdad? la propuesta tiene una buena intención de buscar el bienestar físico de educadores y de estudiantes mediante el escalón así como pretender disminuir y elevar el rendimiento académico yo creo que son tres cosas que uno tiene que reconocer que se está buscando es la mejor forma es una buena intención por otra parte la propuesta o el problema de la decepción de bajo rendimiento no se está viendo mediante la propuesta en una forma integral hace falta acompañar o cambiar la propuesta con otras estrategias y modificaciones en todo el sistema educativo o sea uno no puede pretender como ver que con solo cambiar las vacaciones y un par de pruebas o tres pruebas en el año ya el problema de rendimiento y de deserción va a cambiar la propuesta en sí así muy resumidamente nosotros consideramos que la propuesta en sí para mejorar la calidad de la educación es muy poco lo que va a contribuir el tiempo que se propone de vacaciones no va a ser real hay que ser sincero el tiempo que se propone de vacaciones no va a ser real de verdadero desconecte para el alumno ni para el docente ambos van a estar pendientes durante las vacaciones de estudiar para las pruebas y estar revisando preparando o formulando pruebas digamos que ambos van a estar durante las vacaciones pendientes de las pruebas y por tanto sin un verdadero descanso la propuesta no está formulada desde una concepción y visión pedagógica sino desde una percepción parcial de un problema específico el bajo rendimiento y la decepción por otra parte traería grandes cambios problemas o complicaciones en el sistema de evaluación la propuesta nos parece a nosotros es sumamente escueta y poco clara no dice un montón de cosas pues propone un replanteamiento de las vacaciones y una oportunidad para la recuperación de alumnos con rendimiento académico limitado donde van a entrar en juego muchos actores pero no sabemos cómo es que van a entrar en juego la propuesta no es clara en muchos detalles de carácter docente administrativo legal y de implementación en la práctica o sea es una propuesta tal vez interesante pero como que no está muy aterrizada en la práctica no demuestra realmente que tanto estudiantes como educadores vayan a gozar de unas vacaciones sin estudio elaboración ejecución y revisión de pruebas preocupa que la propuesta centra la distribución del curso lectivo las vacaciones y la evaluación casi en función o mucho en función de los estudiantes de rendimiento académico limitado o sea es una búsqueda como para resolverle o ayudar a resolver el problema de los estudiantes con bajo rendimiento o rendimiento limitado lo cual es una intención bondadosa pero no una decisión equitativa la búsqueda y una solución al problema de bajo rendimiento y decepción requiere de un análisis mayor más profundo y de cambios esenciales en múltiples factores que componen el sistema educativo y eso lo vengo yo y eso desde que estaba pequeño ahora de hace 42 años que comencé en educación se viene hablando de la necesidad de un montón de reformas por ejemplo el currículum la revisión de asignaturas la infraestructura los recursos de todo tipo los horarios la cantidad de alumnos muchos soñábamos hace tiempo que cuando iba a bajar la matrícula por efecto de la disminución de la natalidad entonces iban a bajar los grupos a 20 o 25 personas eso lo hablábamos hace 20 o 25 años pero parece que eso todavía no ha sido quizás si los grupos fueran menores y el docente tuviera menos trabajo administrativo el efecto en el rendimiento de los alumnos sería mejor estamos hablando entonces de la cantidad de alumnos por centro educativo también esos monstruos con 2.000 con 1.500 1.800 alumnos son un atentado para lo que es la sana estadía en un centro educativo y la buena atención que la institución pueda brindar las cargas administrativas que limitan la labor del docente la mediación pedagógica son tremendas antes de venir para acá me llamó una maestra y le dije mire hagan algo ya no podemos con la carga administrativa que tenemos los docentes por favor que nos dejen trabajar en la docencia y que nos quiten todas esas cosas que deberían estar haciendo dicen ellos los funcionarios administrativos la propuesta no corresponde con lo estatuto en los artículos 5 y 14 del convenio centroamericano sobre unificación básica de la educación pues no ha surgido de un diálogo esto es muy importante no ha surgido de un diálogo articulado con especialistas en diferentes áreas sociólogos psicólogos etcétera si así como con los sectores económico social económico social es decir carente de un análisis y conceptualización de carácter multi e interdisciplinario la propuesta no es congruente con lo estipulado en la ley de carrera docente y el estatuto de servicio civil cuando ya decía don Leonardo que de aprobarse habría que hacer algunas reformas el artículo 176 concretamente en lo que concierne a la apertura y cierre del curso lectivo así como con la regulación de los ciclos de vacaciones conceptualización del proceso educativo como un proceso integral concatenado y articulado con un orden lógico en sus diferentes ciclos la propuesta no logra demostrar esto también es muy importante con estudios suficientes la hipótesis de que con la trimestralización se vaya a disminuir la detención escolar y el bajo recimiento tampoco se demuestra o existe un análisis sobre la implementación de estos cambios en conjunto con el sistema de arraso o sea a lo mejor se están viendo las dos cosas por separado recientemente introducido en el sistema educativo muchos muchos son los educadores que consideran como un efecto de la propuesta el aumento de trabajo para él o la docente y la pérdida de vacaciones tanto para el alumno como para aquellos y otros funcionarios del sistema educativo y para terminar a manera de conclusión tres cosas si bien es una necesidad buscar soluciones a los problemas de excepción escolar y rendimiento académico limitado de un porcentaje considerable de estudiantes de enseñanza media estas soluciones deben encontrarse creativamente dentro del esquema del curso lectivo actual y poder resolver también los problemas administrativos y de organización de inicio del curso lectivo en el mes de febrero que por allá Mariela sacó un artículo muy interesante en el periodo no se trata de crear facilismo es otro problema que los educadores le dicen a uno es que como que todo quiere aparecer muy fácil no se trata de crear facilismo sino de identificar y disponer los apoyos extra al proceso de clima organizacional de higiene orden etc para que el docente y el alumno también no se agosten ya por exceso de alumnos en el caso de un ejercicio competente de su profesión específicamente en su rol de mediador pedagógico o sea hay que revisar la carga administrativa repito que tienen los docentes no puede verse el sistema como se llama el problema tan sencillo así como que con cambiar las vacaciones y hacer dos o tres pruebas ya se va a resolver el asunto hay muchísimos factores que entran en cuenta finalmente es urgente entrar en un análisis global del sistema educativo para cambiar lo que haya que cambiar pero cambiarlo de verdad repito tengo 42 años de estar oyendo la necesidad de una reforma educativa participé por dicha cuando el plan nacional de desarrollo educativo de un alivio y me tocó vivir aquello del arrastre en los años 70 con grupos de 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 30 de 32 35 resistentes en una sola sección así que hay alguna experiencia acumulada por ahí modificar lo que haya que modificar crear lo que hay que crear y eliminar lo que haya que eliminar pero hace poquito le decíamos al señor ministro que pasó con aquellas propuestas y comisiones de reforma educativa que se habían creado quizás si hubieran seguido a lo mejor ya hubiéramos llegado a alguna buena propuesta consensuada entre universidades ministerios y organizaciones magisteriales urge abandonar ya el sistema de parches y apaga incendios como una manera de reaccionar ante estímulos específicos en vez de analizar causas mayores y formular propuestas globales ante situaciones más vastas que requieren cirugía mayor y visión de sistema muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias al profesor Félix Ángel Salas Castro le tendrá gusto la palabra y el último de la mesa el profesor Randa Durante en la presentación de la asociación de profesionales de administración de la educación antes de dar la palabra al profesor Randa le voy a solicitar que nos van a llegar las preguntas que por el momento hay en el auditorio muchas gracias buenas tardes señor ministro compañeros de la mesa para mi es un placer estar hoy acá en representación de la asociación de administradores y administradoras del sistema educativo quiero iniciar reconociendo que el proceso de análisis y estudio de la hemos sido los promotores de la propuesta sino más bien hemos sido parte importante del proceso del proceso de análisis del proceso de reflexión hoy nos trae a muchos igual que las otras organizaciones tenemos grandes dudas que hicimos llegar al señor ministro en un oficio el 13 de abril del presente y del cual ahorita no hemos tenido respuesta estamos de acuerdo en muchas de las intenciones que se plantean en la propuesta y creemos necesario el señor presidente del colipro de la necesidad urgente de hacer una cirugía integral existen coincidencias en aspectos de la propuesta como grandes dudas sin embargo queremos rescatar que pareciera que los periodos de vacaciones así estipulados como efectivamente está un día de exerción definitivamente esto es un problema nacional pero no es solamente a través y ya lo han dicho algunos compañeros que no es a través de una modificación de los periodos de calendario escolar que podemos cambiar esa realidad nacional hay otros factores también que deben de tomarse en cuenta ciertamente bajo la visión de que muchos estudiantes después de vacaciones de 15 días vienen mal no tienen posibilidades de recuperarse van a optar por retirarse del sistema eso es una realidad que vivimos todos los educadores pero que en algún momento agradecen quienes tienen 600 800 estudiantes a cargo porque de otra forma la masificación de la educación en los centros de educación pública están provocando que el docente no tenga la posibilidad real de mejorar el proceso educativo en su aula investigaciones realizadas para Costa Rica y Centroamérica específicamente de la UNESCO demuestran que los profesionales de educación están viviendo actualmente el síndrome de burnout que de una u otra forma está provocando un cantancio excesivo y un deterioro de la salud física y mental de los educadores esto nos lleva a nosotros como asociación en la búsqueda de solución y por ello es importante que este diálogo lleve el clavo de la mayoría de los que estamos acá de la necesidad urgente de cambiar queramos que la evaluación efectivamente es una actividad propia del proceso educativo y por años hemos luchado para que los procesos de convocatoria se incluyeran dentro de calendario escolar de hecho los procesos de convocatoria así como están ahorita estipulados siempre quedaron fuera de los 200 días lectivos para que dentro de los 200 días lectivos se metieran estas convocatorias y que efectivamente se consideran parte del proceso normal de educación de los estudiantes bajo esta perspectiva creemos que la propuesta efectivamente incorpora el proceso educativo como una parte integral de la educación y se implementa dentro de los 200 días lectivos lo cual de no darse esa propuesta que por lo menos en el Ministerio de Educación Pública que debemos incorporarlo dentro de los 200 días efectivos de clase porque los de evaluación son parte integral del proceso educativo de dos estudiantes tenemos importantes también para el mejoramiento continuo la capacitación de los docentes es una necesidad es responsabilidad del empleador en virtud de sus necesidades y expectativas y que en este proceso no se debe de ninguna manera violentar el artículo 59 de la constitución y el artículo 153 código de trabajo que garantiza el derecho a las vacaciones que se ha dado en corrientes dentro del mismo Ministerio de Educación Pública de proponer que los procesos de capacitación se desarrollen en el periodo de vacaciones de los mismos de los mismos violentas a todas luces ¿verdad? este derecho constitucional y se proyecta como una ilegalidad del que nosotros tenemos que de frente creemos definitivamente que la propuesta tiene muy buenas intenciones es necesario hemos cambiado de una economía agrícola eventualmente históricamente el proceso de calendarización surge por la necesidad de tener un calendario escolar acorde a los periodos de cosecha de café eso ha cambiado en la realidad y que efectivamente tenemos que acomodar la educación y el desarrollo económico de nuestro país pero no podemos no podemos pases a todos los los involucrados en esto para para que demos nuestros puntos de vista de cómo podemos mejorar la educación es importante que dentro de esta propuesta se hace urgente aclarar proyectos como por ejemplo lo que va a suceder con nuevas nacionales lo que va a suceder con personas que pertenecen al título mundo y que actualmente no disfrutan de las vacaciones como el resto de los que pertenecen los supervisores y algunos que no tienen las mismas vacaciones que tienen la mayoría de los docentes producto de la declaración puesto que bajo el principio de legalidad tendríamos la misma cualidad de derechos ante la ley dentro de la propuesta pertenecemos al título segundo pero no contamos con las mismas vacaciones del resto de miembros del sistema educativo importante también que como ya se dijo que la modificación de las leyes en virtud de la necesidad de cambio y modificar no solo el ingreso al curso lectivo sino elementos que tienen que ver con las edades de los estudiantes que tienen que ver con la matrícula en los distintos niveles de la educación en los que se deben aplicar las pruebas el desarrollo de si ya ya voy a terminar creemos importante el desarrollo de un proceso de cambio constante y no una imposición que de una u otra forma como toda imposición produce resistencia muchas gracias gracias para responder algunas preguntas seguidamente en el mismo orden de la presentación cada compañero aquí presente tendrá de dos a tres minutos uno va a declarar que algunas preguntas uno de los representantes tendrá la solicitud de hacer una que realmente llegue a articular lo que ustedes están preguntando Bueno, rápidamente algunas peticiones o aclaraciones. Primero, una que es muy importante es cuando se plantea que si se empezara el 21 de enero se estarían perdiendo dos o tres semanas de vacaciones. Aquí es obvio, cuando se hace una transición, el primer año que se aplica una medida tiene que empezar en la fecha que correspondía con las vacaciones previas. Por ejemplo, si esto se aplicara por primera vez el año entrante, el curso lectivo del año entrante tiene que empezar cuando estaba programado empezar porque las vacaciones cortas son las que la gente se ganó. Eso quiere decir que el año de transición tendría que ser un curso para no reducir ese periodo de vacaciones. Es a partir del segundo año que la gente. Sobre que se corte el proceso de lectoescritura en primer grado, en eso hay muchos países y hay centros privados en Costa Rica que fabrican esquemas alimentares de vacaciones o vacaciones más cortas durante el año sin que eso provoque ese tipo de problemas. Es un tema que, con todo gusto, pero la evidencia no pareciera apuntar a eso. Sobre la decepción, no estamos diciendo que la decepción se debe a que haya dos semanas de vacaciones a mitad de año, sino a esa combinación de factores de las notas del primer trimestre y una vacación que interrumpe el segundo trimestre antes de los finales y obviamente no es la única causa de la decepción. Bueno, rechazar la propuesta porque cambia las rutinas familiares, ahí sí estaríamos en problema. Casi cualquier cambio que produzca una reforma en las rutinas y que esa vaya a ser una razón para rechazar el cambio, ahí sí estaríamos en problema. Muchas veces se han cambiado las rutinas familiares. Creo que lo que debería preguntarse es si la reforma mejora o empeora las rutinas familiares. Una pregunta que se ha repetido en muchas de las reuniones en que he estado y que varias personas plantearon acá es sobre cuáles son los fundamentos teóricos, las bases investigativas de la reforma y en particular se dice que no existen fundamentos teóricos de que la educación básica sea mejor que el trimestral. Yo aquí lo que diría es que no estamos proponiendo cambiar la forma en que está organizado el curso lectivo. Tenemos un curso lectivo que está organizado. Nosotros simplemente estamos... A ver, en los años 70 se cambió de trimestre a trimestre, pero no se cambiaron las vacaciones, se dejaron las vacaciones como correspondían con el periodo. A veces quieren preguntarse cuándo no hubo un sustento para una medida que se tomó o en ese momento, donde se coordinó la organización de las vacaciones con la organización del curso lectivo. Porque nosotros estamos plan de paso y que las vacaciones calcen con los trimestres, que es la organización actual de lectivo. Como les dije al principio, no es un cambio mayúsculo, es un recodo de las vacaciones que como tal yo no creo que requiera una gran inversión. La duda es si los exámenes de ampliación se van a hacer en vacaciones, no. Los exámenes de ampliación están planteados para hacerse durante los 200 días. No es la situación actual. En la situación actual, la segunda convocatoria es en vacaciones. En lo que nosotros estamos planeando, ningún examen queda en periodo de vacaciones. A mí sí me impresiona mucho estar en un salón como este, tener dos o tres meses de estar discutiendo esta propuesta y que alguien se sienta a la par mía y diga que esta es una propuesta en consulta. Yo no lo entiendo. Estamos en consulta. Estamos discutiendo esto con directores, con docentes, con estudiantes, con los gremios. Hemos publicado esto en la prensa. Si eso no es una consulta, compensaría no en la consulta. Que debió ser de abajo hacia arriba y que no debió partir de la opinión de un grupo o sector particular. Las ideas siempre parten de algún lado. Eso no las hace buenas ni las hace malas. Lo importante es que sigue después. Quienes las discuten, quienes se las apropian, quienes consideran que las ideas son razonables y quienes deciden rechazar. Bueno, esto pudo haber sido la idea de una sola persona. Eso ni le da ni le quita méritos. Y la referencia que fue a un grupo de directores y asesores usada peyorativamente para definificar la propuesta, la verdad me parece que un foro educativo no tiene mucho mérito. Decir que los jóvenes no están de acuerdo con la trimestralización se sorprendería si les preguntan. Bueno, plantear que por esta reforma los jóvenes se van a ir a los institutos privados. Bueno, este tipo de afirmaciones, y esto es algo que creo que es muy importante en esta discusión. Cuando uno va a criticar una propuesta, es importante que la crítica sea a las características de la propuesta. No otras cosas. Hay muchas cosas que están mal en el sistema educativo. No creo que las podemos criticar. Y podríamos estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero para criticar la propuesta, critiquemos las características de la propuesta. Decir que con esto los jóvenes se van a ir a institutos privados, yo ahí sí que no. No logro entender cuál es la lógica de ese comentario. Bueno, ya por no decir el carácter neoliberal de la propuesta, no sé de dónde salió el Banco Mundial, porque les prometo que no les hemos consultado esto. Hay un tema que me parece muy importante. Es la crítica a la propuesta porque no es una reforma integral de la educación. No, no es. No pretende serlo. Es interesante porque en el documento del Estado de la Educación, una de las cosas en que más insisten los investigadores, es en que ni siquiera es posible hacer una reforma integral de la educación, y que lo importante es plantear reformas parciales que se vayan sumando y que vayan generando los efectos sinérgicos para que esas reformas sean reales. Pero esto, como yo les dije al principio, es una pequeña y simple reforma. Pero si hacer una pequeña reforma, porque no es una reforma integral, es como decirle a alguien que no cambie la pared de la terraza de la casa, sino va a cambiar los cimientos. Que esto no tiene sentido. Acá lo que estamos diciendo es, estarían mejor las vacaciones de esta forma, serían mejores las pruebas de ampliación de esta forma. Hay 80 mil problemas más en la educación, sí. Esta reforma solamente tiene que ver con esas dos cosas, y me parece que debiéramos juzgarla en términos de esas dos cosas. También se critica la propuesta porque no es demasiado detallada. Vean, si hubiéramos presentado una propuesta absolutamente detallada, que marcara en toda su minuciosidad lo que íbamos a hacer, entonces nos dirían que estamos imponiendo una propuesta en todo su detalle. Estamos planteando la propuesta como un borrador, en una primera fase, para ver si hay un acuerdo en general y conmovernos en esta dirección. Si lo hubiera, entonces entramos a discutir esos detalles, pero lo otro creo que sería realmente gastar un montón de tiempo en algo que podría no ser de acuerdo de la comunidad educativa. Algo que tampoco es cierto es decir que esta reforma está en función de los estudiantes de bajo rendimiento o que promueva el facilismo. Si nos preocupa el fracaso escolar, y creemos, y de ahí nació la idea, que con procesos de recuperación distribuidos a lo largo del año podríamos tener mejores resultados. Pero facilismo es lo que tenemos ahora. Si ustedes ven las estadísticas, los estudiantes se van quedando todo el año y pasan en las dos pruebas de ampliación. Esas pruebas de ampliación son facilismo. Lo que estamos planteando ahora es que una de estas dos se convierta en una prueba trimestral que le exija a los estudiantes recuperar el conocimiento durante el curso lectivo difícilmente calificada como facilismo. Es decir, que esto violenta el convenio centroamericano porque no ha surgido de un diálogo con especialistas ni con el sector económico-social. Si hubiéramos empezado con una discusión con el sector económico-social, entonces me acusarían, como en alguno de los oros, de estar al servicio del turismo. Pero la propuesta está abierta. De hecho, hemos recibido comentarios de algunos sectores económicos sociales. A veces hacen peticiones imposibles. Dice, la propuesta no demuestra que con la trimestralización se va a reducir la defección y el bajo rendimiento. De no, no podríamos. Solo después de aplicado no podrían demostrar eso. Tenemos hipótesis razonables de por qué eso podría ocurrir. Y nos parece una forma más sensata de organizar el curso lectivo que la actual, pero no podríamos demostrarlo. Finalmente, dos o tres puntos finales. Rechazar una propuesta porque nos causa dudas es muy raro. Si la propuesta nos causa dudas, aclarémosla. Y aclaradas las dudas, la podemos rechazar o la podemos aprobar. Pero decir que yo rechazo algo porque me causa dudas, eso a mí me parece un poco extraño. Rechazar la propuesta porque no incluye otras cosas, como el uso del tiempo escolar, también me parece extraño. Podríamos hablar de las otras cosas, pero valoremos la propuesta en lo que corresponde. Y acá lo principal me parece a mí es que la propuesta tiene que valorarse con respecto a la situación alternativa, que es la situación actual. no con respecto a una situación ideal. O sea, cuando alguien me dice a mí, como me dijo un colega, es que a mí no me gusta esta propuesta porque yo preferiría trabajar de marzo a noviembre. ¿Sí? Pero lo que estamos discutiendo acá es que hay un esquema que está establecido, que es el curso trimestral de 200 días. Nosotros estamos proponiendo una forma distinta de organizar ese calendario. y nos parece que hay que valorar si la propuesta es mejor que la situación actual, porque si la propuesta no se aprueba, lo que sigue vigente es la situación actual. Y eso me parece que es algo importante de tener claro cuando se discute y se consulta una propuesta de este tipo. Gracias, don Renato, por su intervención. Ahora en el orden en que estamos en la mesa principal, cada uno de ustedes, de dos a tres minutos, para hacer tanto las índices de su posición, así como la respuesta. ¿Qué es un don Alejandro? Bueno, ciertamente, yo creo que la posición de la organización va a ser muy clara, está plasmada en un documento. Dije al principio de la presentación que inclusive sin tenerla en blanco y negro, lo que dijimos fue que tenía que contemplar dos puntos fundamentales, que es el tema de capacitación sistemática permanente. O sea, no coincidimos de que capacitación actualmente se esté dejando para final el plan 200. O sea, consideramos que más bien es al principio del más que necesita y que debe existir programar dentro de los 200 días lectivos. Eso no está, en la propuesta no lo vemos. El tema de salud ocupacional, reitero que es tan relevante para la organización donde demostramos con un estudio hecho por venir de que los docentes de primer y segundo ciclo están elaborando 22.5 lecciones de marco. Ese es el tema para nosotros. Entonces, discutir un tema de una reorganización del curso lectivo sin entrar prácticamente a discutir el tema del uso del tiempo escolar para nosotros no puede ser. La duda, las inquietudes que planteamos es porque coincidimos que ciertamente esta propuesta no es una propuesta bastante escuesta y que realmente lo que le aportamos al señor ministro en la posición de la ANDE es precisamente eso. ¿Cuáles son las cosas en que podrían o necesitaríamos preguntas o que deben discutir, que debemos discutir para ver si realmente podríamos llegar a consenso de una propuesta que realmente no va a garantizar porque ninguna propuesta nos va a garantizar, pero sí por lo menos que abordemos otros temas que son urgentes dentro del magisterio y dentro del calendario escolar que realmente por lo menos digamos tenemos una propuesta más amplia que con una expectativa de mejoramiento de la calidad de educación pública. Dentro de las preguntas me indican algunas que de hecho algunas que sí nos han estrenado ese problema reiterado y conocido de todos y todas del problema de pago de los y las docentes. Una compañera hace una pregunta que si al haber ahora trimestres divididos por vacaciones entonces los nombramientos se harían por trimestres. Yo he dicho en algunas asambleas que obviamente no cambia el sistema de nombramientos pero sí sabemos que en el caso de los interinos entonces las incapacidades iban a jugar un papel de trimestre a trimestre y este es un docente que es nombrado en un trimestre y el docente termina su incapacidad ese docente posiblemente va a tener problemas de pago todo el año todo el año tendría problemas entonces bueno estas son algunas de las inquietudes que se han plasmado en los documentos y que nosotros por eso decimos sí nosotros no podemos rechazamos de hecho la asamblea de presidentes y presidentas de Andes rechaza la propuesta pero deja deja abierto la posibilidad de seguir discutiendo el tema porque para nosotros sí es fundamental ver cómo mejoramos realmente el calendario escolar y la distribución y sobre todo reitero el uso del tiempo escolar estamos recargados queremos ver de esas actividades administrativas cómo las vamos sacando tantas actividades que se asume al docente de todos los programas y planes de los diferentes ministerios queremos más bien que el tema de salud ocupacional para la Andes es fundamental porque estamos claros que no puede haber calidad de educación si no tenemos docentes con condiciones óptimas de trabajo no sé si contestaré algo con la pregunta pero yo creo que es necesario aclararse es que en este país siempre se camina primero la carreta adelante de los bueyes y si no que lo vean la ley de 7600 6600 ah la conocen ¿verdad? porque ustedes han vivido el problema de las ecuaciones curriculares ¿o no? se creó la ley ahora sí atiendan los niños conozcan o no conozcan de cómo atender a estos niños con problemas especiales entonces claro si hay duda hay que tener cuidado no salgamos de la duda y después no 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 mire perdonen el término pero yo hay que andar con marita indígena ver las cosas y más nosotros porque el magisterio muchos nos han dado y muchos hemos perdido por y a nosotros los dirigentes pues es que los fusilan ¿qué están haciendo ustedes ahí con nosotros? entonces queremos rescatar eso de lo que muchos dirigentes anteriores han hecho tal vez dieron mucho en esa confianza pero bueno mejor caminemos rectos en esto hay una pregunta que dice ¿qué lamentablemente trabajar en función del bienestar del educador? esa es la función nuestra primero que todo y dije no dije que estamos en función del educador dijimos somos profesionales todos y todas y nuestra función y nuestro deber es el niño no lo he dicho que es únicamente eso sí que aparte de eso también de que tenemos la responsabilidad de fortalecer y mejorar la calidad de educación en este país no quiere decir que por este apostolado que dice que tenemos vamos también decir que todo aparejado porque tenemos que dar todo hasta nuestro salario para aprender las cosas de los niños no, 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 no perdonen si pensamos así estamos en función de la educación y primero está el niño pero no puede estar tampoco la calidad de vida nuestra por debajo la estabilidad laboral la seguridad laboral nuestros derechos laborales perdonen y con eso de la pregunta hay contrariedad pero sí no he dicho que esa es la única función está el niño está el niño es el primero es el que nos da digamos de comer y todo lo demás y como grandes profesionales los estamos atendiendo y estamos fortaleciendo la democracia de este país pero tampoco es que por apóstol que soy de la educación por atener ese niño también sacrifico entonces mi niño en la casa mi familia en la casa que muchos de ustedes lo hacen tienen que sacarse su plaza para comprar material o no hagan las ferias científicas gasten hagan las ferias las feas gasten ¿verdad? pero no ustedes son apóstoles de la educación y no es así es una reflexión a la que yo les pido tener está mi familia también entonces no es solo eso compañero que mandó la pregunta no estamos claros en que la función es el niño pero no desmeritando mi mi dignidad como trabajador y como usted humano y bueno ¿qué proponemos? y cosa que lo que he dicho que aquí lo que hemos dicho fue lo que los que los que viven la realidad en la escuela es lo que nos han dicho hemos ido a la asamblea y ¿cuál es la posición del sexo? no la posición del sexo no la queremos decir como dirigentes porque son ustedes los que dan las clases son ustedes los que queremos escuchar qué dicen ustedes hoy ¿qué dicen ustedes? y es lo que han dicho solo nos falta consultar Heredia y la zona sur y San Carlos donde están todos participando ¿qué proponemos? a don Leonardo pues ya sigamos conversando que no pudremos esto yo creo que este en una buena discusión y todo y aclaraciones pero las aclaraciones tienen que quedar firmadas escritas y firmadas y ojalá puestas en bueno no sé a dónde o a la en piedra o algo para que luego no se no se borren proponemos si hay alguna región que está de acuerdo pues podemos tal vez trabajar con un plan piloto podría ser que alguna región quiere pero no que se le invoca si no mire en negociación en conversación a como es este país y a como es este gobierno que ha dicho todo es sobre diálogo todo es sobre diálogo pero diálogo de aquí para allá nada más diálogo de ida y vuelta eso es lo que tenemos que hacer en este país que si la trimestralización mejora el ingreso económico a la familia creo que las familias tendrían que decir le compro el juguete a mi hijo en diciembre o le hago el combo de los cuadernos de una vez verdad aguinaldito para comprar el juguete no hay sería mejor hacer el combito de los útiles entonces pero bueno nosotros y como hemos mantenido Leonardo muy abierto a tratar y a conversar yo creo que esto si lo requiere eso si le agradecemos era la apertura que ha tenido para conversar con nosotros y intercambiar ideas ahí la discutimos y no apartamos lo que no nos parece a ninguno los dos y buscamos en lo que podemos concentrar y ahí vamos eso eso si le agradecemos que ha tenido esta apertura y seguir 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 sin apurarnos alguien decía por ahí de de las buenas intenciones que la propuesta tiene buenas intenciones dicen yo creo que de buenas intenciones están empedrados el 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 gracias que definitivamente en las reformas pedagógicas que se puedan dar no pueden estar solo de buenas intenciones sino que debe y cuando yo hablaba acá de la consulta previa y él lo dijo muy bien ahora y Gilber o sea no puede la cabeza primero y después los huevos y es que ese es el problema que se ha dado aquí a nivel de país no solo en la educación sino en otros sectores o sea nos dan ya listas las cosas para que le hagamos reformas solo para que le hagamos reformas o que digamos si está bien o está mal no es que debe ser digamos el 25 de enero cuando nos reunimos con Don Leonardo para darnos a conocer la propuesta este bueno que no estaba en ese momento no es eso de lo que hablamos es que tiene que haber sentarse las partes todas involucradas no solo un sector sino que si antes se le ocurrió la idea de la trimestralización no era que se ocurrió y hay un señor que se le había ocurrido ya antes lo de la trimestralización no sé si estará por aquí pero entonces era sentarse con el compañero con el ministro docentes estudiantes involucrar a todas las partes para poder construir de verdad una propuesta que recoja el sentir de todos dice ASE y secundaria están en contra nosotros hemos hecho ya un trabajo que no ha terminado ayer estuve con los compañeros de Heredia y le conozco a Don Leonardo porque ahí se crió todo un caos de la de que la trimestralización en Heredia se pone como plan piloto y se hizo toda una discusión riquísima no solo en la parte legal sino pedagógica y por qué se oponía porque nosotros no podemos poner en práctica la trimestralización como plan piloto en un sector y en otro sector no o sea esto es una cuestión muy seria que no puede tomarse como plan piloto en un sector bueno y ahí es que hay directores que ya le ofrecieron a Don Leonardo verá ponerlos como plan piloto y que dice la pregunta acá que sea que ese proyecto solo sea para secundaria no compañeros nosotros acá tanto primaria y secundaria tiene que ser un proceso integral y que lo que es bueno para el ganso debe ser bueno para la ganso pero no solamente es que favorezca a unos pero a otros no o sea la trimestralización dice que por qué no se pone en primaria también los compañeros de primaria ya han hecho su análisis ¿verá? no se ha publicado dice la comunidad que se viene hablando mucho de la propuesta pero que no se ha dado a la comunidad formalmente yo creo que sí que el borrador de la propuesta y todo sí se ha puesto a disposición de todos para su análisis pero así ha estado dado bueno el borrador de la propuesta que ha hecho don Leonardo y por qué la decisión no se toma por medio de encuestas en cada centro educativo bueno eso es lo que nosotros estamos planteando el análisis de esa propuesta en cada uno de los centros educativos que los actores directos del proceso de enseñanza aprendizaje sean los que puedan argumentar y es lo que hemos estado haciendo nosotros preguntándole a los compañeros que se sientan los compañeros docentes que puedan sentar los estudiantes los los padres de familia a poder dar su aporte que sea hace falta buscar una solución al inicio del curso lectivo claro que sí hace falta hay que sentarse para organizar ese curso lectivo y que no sea tan atropellado como todos los años lo tenemos pero no es la trimestralización la que va a venir a arreglar este asunto no sentémonos a buscarle una salida a este problema seriosísimo de hace años verá que no es de ahorita las capacitaciones constantes que no me dio un examen nosotros apuntamos a que debe haber una reforma pedagógica integral una reforma pedagógica alternativa y que responda al modelo de país que tenemos nosotros que no podemos seguir tomando modelos de otros países porque se han hecho y adaptarlos a nosotros no empecemos a construir una reforma educativa integral desarrolladora liberadora inclusiva pero tomando en cuenta a todos los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje eso es lo que nosotros hemos dicho y por eso esta propuesta legalmente no procede pedagógicamente no está recogiendo lo que nosotros queremos como docente y como tal vez como los mismos estudiantes debe haber una reforma integral desde abajo hacia arriba pero no impuesta porque hay muchas de las reformas impuestas y la treinistralización puede ser una buena este voluntad de hacerlo pero los cambios que se hagan las reformas que se hagan y me voy a ir a las palabras del compañero que dije firmarlas no sé qué para que no se borre y siempre se cumpla lo que a través de las organizaciones y sindicatos hemos estado elaborando se puedan respetar pero yo si los llamo a ustedes compañeros y a don Leonardo voy a decirle con todo respeto que la treinistralización sí cuando yo dije que pueden ir a los a los institutos es que es una forma de fortalecer y de abrir una apertura a la deserción porque ya ya lo tenemos en este momento así que esta reforma nosotros en la consulta que hemos hecho pues estamos en contra y ayer en heredia en contra de que esta se implemente como plan piloto en ninguna provincia los compañeros de heredia dijeron no estamos de acuerdo y se le va a hacer llegar a don Leonardo a través de firmas la inconformidad y que no se va a permitir que en forma unilateral los directores digan que ofrecen su colegio Sobre este punto a mi me parece importante que doña Melida haga una aclaración porque doña Melida me preguntó en la última reunión que tuvimos de magisterio en acción si se iba a hacer este plan piloto yo le dije que no que esa había sido una propuesta que surgió en heredia que esa no era la proposición del ministerio y que no íbamos a hacer un plan piloto pero vienen aquí a sugerir que la posición del ministerio es hacer un plan piloto es muy difícil discutir así yo aquí le acabo de decir que efectivamente don Leonardo se lo manifesté como plan piloto en heredia y él mismo me dijo que no habían aprobado nada sin embargo don Leonardo yo tengo que decirle hay un director entonces es importante que habla que insiste insiste por eso ayer los compañeros estaban sumamente preocupados que insiste que se aprobó como plan piloto en heredia claro que está dejando mal a todos los que estuvieron en esa reunión pero entonces urge aclarar a todos los compañeros de heredia que efectivamente ahí no se aprobó ninguna ninguna plan piloto ninguna forma de implementarlo como plan piloto yo hablé con don Leonardo y efectivamente don Leonardo me dijo que no es cierto sin embargo hay algunos directores en heredia que siguen impulsando y siguen diciendo que si se aprobó y que no quieren y que no quieren en inicio decir que es cierto entonces hace falta aclarar muy rápidamente porque son demasiadas las preguntas para verlas en tan pocos minutos entonces voy a aclarar algunas de las que más tienen que ver con con la propuesta una dice que si los periodos de recuperación no se prestaría para que los profesores que desean más vacaciones promuevan a los estudiantes que en realidad no lo merecen no, no ocurriría eso porque esta semana es una semana obligatoria de que todo el mundo tiene que estar en el centro educativo eso sería como decir que actualmente los promoverían para no tener que hacer la segunda convocatoria y eso no no es lo que ocurre entonces no es un problema que se presentaría hay una preocupación que se ha repetido varias veces de que sería con los estudiantes que no tienen que hacer la ampliación y la recuperación en hace poco se aprobó una ley de promoción de los talentos que obliga al Ministerio de Educación a plantear actividades para los estudiantes más talentosos y que van más avanzados esa es precisamente una semana que se presentaría para ese tipo de actividades y la otra opción que nos han planteado algunas personas es hacer capacitación entre pares entre los propios estudiantes ¿en cuántas materias se puede presentar en cada ampliación? eso no es presentar en todas las materias el docente de cada materia repasa o recupera la materia que quedó más débil y hace una prueba de ampliación a esos estudiantes que se hace no en las vacaciones sino luego de iniciado el periodo siguiente ¿coinciden las vacaciones de Semana Santa o es una semana adicional? Semana Santa siempre ha sido una semana adicional hay nueve semanas de vacaciones más Semana Santa en una de las reuniones alguien nos planteó que por qué no movíamos la Semana Santa para que calzara con las vacaciones no me comprometo no me comprometo hoy acá y que se ha planteado en muchas de las reuniones que yo he estado es que pasa con las vacaciones del resto del personal que no es docente en eso pasa exactamente lo mismo que ahora esta propuesta no cambia las reglas del juego en cuando alguien tiene vacaciones y cuando no lo único que cambia es que dos semanas que ahora están al final es que tenemos un problema con cierto tipo de personal de centro educativo que no tiene vacaciones cuando el centro educativo está en vacaciones eso es algo que lo hemos estado conversando con los gremios que debiéramos llegar a solucionar pero no es una cosa sencilla hay que desarrollar categorías de funcionarios en el centro educativo caso más absurdo las señoras de comedores escolares no tienen vacaciones cuando el centro educativo está en vacaciones y que van a estar haciendo en el centro educativo pero no eso no se ve afectado por la propuesta pero si es algo que tenemos que corregir hay que trabajar en algunos casos de esquemas semestrales se dice la pregunta y coincidimos hay algunas experiencias hogar asocienciales los endeas algunos elementos de educación técnica que habría que ver si se trimestralizan o si se mantienen semenciales en la propuesta es a la inversa ahora ahora tenemos vacaciones que cortan los trimestres cuando la mayoría de las asignaturas son trales la prueba final del tercer trimestre es anual efectivamente las dos pruebas trimestrales son las del primero y la del segundo trimestre y después la prueba de ampliación que queda es anual acá nos preguntan por la propuesta que hizo Herbert Contreras a la región de don Herbert hace varios años planteó un planteamiento muy similar esta propuesta no pretende ningún rasgo de originalidad hay muchos lugares hay países hay colegios en el país que usan este tipo de esquema también la gente del Franco nos dijo que por qué no usábamos el esquema del Franco aunque tienen varias semanas repartidas durante el año o sea que la propuesta lo que piensa es que es una propuesta de sentido común pero no claramente no original y la última me parece muy importante que hay dos o tres en esto diría que ahora el TEC se han pronunciado contra su propuesta en cierta mención dijo que si la comunidad educativa está en contra usted no va a insistir en la propuesta sale de este foro a archivarla yo creo que si la comunidad educativa está en contra esto claramente no va no tendría sentido imponerle a la comunidad educativa algo que según uno es para beneficiarla si la comunidad educativa considera que no la beneficia por supuesto que la comunidad educativa y las organizaciones del magisterio no son la misma cosa yo confiaría en que si la comunidad educativa está en contra va a coincidir con las posiciones de los organizaciones del magisterio pero yo estoy casi seguro que si al final la mayoría de los educadores está a favor probablemente logremos también un acuerdo con el acuerdo en el país sería absurdo impulsar una reforma que requeriría incluso ir a la asamblea legislativa nadie está tan loco tal vez con el asunto de la casa donde si la casa está muy mala mejor botar porque si si el techo está lleno de goteras yo cambio dos láminas de quienes sirven verdad entonces a veces puede ser que tenga que poner todo el techo o que tenga que cambiar todas las paredes que no me alcalde cuartel la nueva y si tú que haces la nueva porque se la llevo miren en lo que a nosotros ha alcanzado en el colegio la así hablando a calzón quitado como dice aquella obra verdad alguien decía y don Leonardo con todo el respeto que usted me merece pero con lo que se dice afuera y algunas personas decían lo que pasa es que don Leo no quiere convencerse de que la propuesta como está no es diablo y que con las consultas hechas al Magisterio Nacional por diferentes gremios la propuesta no tiene suficiente apoyo entonces alguien decía vamos a seguir en esta cuestión medio año tres meses cuatro meses si pareciera o leo según mi tal vez mi poca visión es ver que la propuesta no tiene apoyo que la propuesta no tiene por lo menos repito lo que no alcanza es que no tiene apoyo y podemos seguir discutiendo y podemos seguir buscando ideas pero quizás si se hace un alto en el camino podríamos pensar en alguna otra forma y yo con mucho gusto y el colegio se apuntaría por allá alguien me hace una pregunta acerca del colegio el colegio está tratando de abrirse más a este tipo de cosas porque han pasado 55, 60 años de un colegio más cerrado más escondido más callado estamos tratando de abrirlo pero no se pueden abrir 60 años de la noche a la mañana entonces así sinceramente yo pienso que sí sería importante reunirnos y analizar otras salidas porque solo eso busquemos otras y nos sentamos y conversamos lo que pasa es que a veces cuando uno se enamora de una idea a lo mejor se enamora y no ve no ve que hay otra idea de la cual también se puede enamorar pero sí con toda sinceridad digamos lo que se ve en el horizonte es que esta propuesta no no es viable y con todo respecto sería importante analizar bueno creemos importante rescatar elementos en los que definitivamente coincidimos todos los que estamos acá y es que urge comenzar a discutir la mejora de aquellos aspectos en donde el sistema educativo debe cambiar cada uno de nosotros de una u otra forma hemos externado la necesidad de poder buscarle soluciones a esta realidad que se palpa por ejemplo en las preguntas que nos hacen que se palpa por ejemplo en la preocupación del señor ministro que se palpa por ejemplo en la preocupación de los que hoy tenemos a cargo alguna representación de un sector del sistema educativo costarricense yo lo siento a los que estamos hoy acá que a veces es difícil encontrarnos todos en un mismo momento histórico y de tiempo que entendamos que coincidimos en la necesidad de hacer un cambio y que existe la apertura por parte del ministerio de educación pública y creo que por parte de cada uno de los miembros aquí presentes y de las asociaciones que representamos de poder hacer el cambio que urge para beneficio de la salud mental física de los educadores de la situación que está viviendo ahorita el sistema educativo de sobrecarga de trabajo administrativo es lamentable y aquí por ejemplo en una de las preguntas me dicen que sobre la preparación de las clases y los exámenes que si esto no va a aumentar la cantidad de trabajo que ya de por sí existe y que ustedes conocen más que uno que no nos alcanzan los tiempos para poder hacer todo lo que hay que hacer a mí por ejemplo me da a veces las 10 de la noche ahí me pido en la oficina y nadie me lo está preguntando pero tengo que cumplir con lo que tengo que hacer y entiendo el problema de carga laboral y que y el temor que existe de parte de cada uno de nosotros de que este tipo de reformas que de una u otra forma están vinculadas a dos aspectos puedan perjudicar a otros aspectos que ya de por sí están muy mal yo los invito compañeros y creo que el señor ministro va a aceptar la invitación a que busquemos soluciones a cada uno de estos aspectos y de una u otra forma tal vez planteemos otras soluciones a los aspectos gracias de esta forma una vez le agradecemos su voluntad su dedicación entrega para venir a compartir con nosotros al igual que don Anelia don Rata y don Félix y a todos ustedes que nos acompañaron hoy en esta tarde cualquier otra consulta que hubiese con mucho gusto nos poníamos para atendiendo después de finalizado este panel muchísimas gracias favor de ợ yo creo que con mucho gusto podríamos estar un ente en este momento todos tienen agendas y yo sé que el tiempo ya no será que terminar pero nuestra disponibilidad al menos la mía está totalmente de exposición, en este momento no podríamos atender ya más con todo respeto, los compañeros que nos acompañaron y el panel damos por terminada esta participación y el público, así decía ya sería un asunto entre usted y el público yo en lo personal que me discutiría con don Gerber estamos ya en la asamblea en el franco costarricense, entonces si tengo que ir porque de las seis y media y no estoy presente, no hacen un coro en la asamblea pero si es importante que se escuche a don Gerber y en efecto él hizo esa propuesta de hacer lo cierto inclusive la misma escuela de administración educativa le podría ofrecer a usted un espacio especial para escucharlo con la comunidad de los profesores y estudiantes de otro público ahora bien, si el público aquí pretende, desea continuar ya esto puede empezar gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video